Miren que están bien bonitos y grandes los juegos para los niños aquí en el parque, que bien la verdad para que los niños se puedan venir a divagar aquí a Talanga Buenos días mis amigos, buenos días mis numatas, bienvenidos a una aventura talangueña. Nos encontramos como pueden ver en Talanga uno de los municipios más importantes del departamento de Francisco Morazán, tenemos estas bonitas letras, tenemos una pequeña plaza, a este lado Pollo Holandia, por aquí también disfrutan de este delicioso pollo aquí en Talanga. Tenemos este increíble sol talangueño en mi cabeza, vamos a recorrer el parque vamos a recorrer las calles de este bonito municipio así que acompáñenme. Miren que el lema de Talanga es tierra de cal y la cachaza, no tengo ni idea que es cachaza pero vamos a ver si lo averiguamos ahorita en esta aventura. Primero vistazo de aquí de Talanga se ve bastante comercio por toda la calle que acabamos de cruzar, bastante tienda, bastantes bancos, incluso supermercados. Lo que hemos visto hasta ahorita es el momento, incluso tengo un restaurante de comida china aquí enfrente, se llama restaurante Jim Jim, si quieren venir a comer comida china aquí está. Llegamos al parque central de Talanga, tenemos el parque forrado, las diferentes casas que están alrededor de murales, no sé por qué pero me acuerda, este es un pueblo de Francisco Morazán, del departamento de Francisco Morazán está algo cercano al ancho pero sí me recuerda a los pueblos del ancho. Uno por los colores de los cuales está pintado el parque amarillo y verde que son colores de allá, dos porque tienen también sus respectivas cradas pintadas para llegar a una cruz, así que es como un pueblo típico de Olancho pero estamos siempre así como lo saben. Aquí hay letras mucho más bonitas que las que tenemos ahí en la entrada, representativas de Talanga. En las letras podemos ver más que todo pues el ganado, la vaca que jala este tipo de carretas, las personas que andan vendiendo tus tacas, miren aquí, está la señora con las tus tacas. Según escuché las rosquillas y las tus tacas son bastante típicas de aquí de Talanga. La gente trabajando en el maíz, en los campos de maíz, aquí hay un señor en nada. En la L pues los niños jugando pelota, bueno eso es típico de todo Honduras. Un inmenso árbol, será que podemos encontrar ese árbol? Mira, súper grueso y antiguo. Y aquí está lo que les digo, miren, las tostacas y las rosquillas son muy representativas de Talanga. Aquí tenemos la gente trabajadora, aquí tenemos la iglesia y algún tipo como de castillo. ¿Será que esto está aquí en Talanga? Habría que buscarlo. Y aquí parece que oro. ¿Será que hubo aquí una mina de oro? Tengo la iglesia de Talanga enfrente de mí, está pequeña pero está bonita. Me gusta el color. El color rosado suave con el que está pintada, se ve muy bien. Como les mencionaba, dicen que las rosquillas y las tus tacas son bastante típicas de aquí de Talanga. Lastimosamente pues a mí casi no me gusta este tipo de pan, este tipo de pan así seco que se tiene que acompañar con el café o con alguna otra bebida caliente, casi no me gusta. Yo si tomo café, normalmente es sólo el café porque a veces siento que le quita el sabor el pan al café. Igualmente si encontramos algún puesto por ahí de rosquillas y tus tacas, claro que les vamos a degustar y reaccionar para ustedes. Talanga, pueblo típico de aquí de Honduras. Tenemos el parque, tenemos la iglesia y también el palacio municipal. Tenemos un mural aquí representativo al Bicentenario. Tenemos los cinco países que formaron la República de Centroamérica. Miren que están bien bonitos y grandes los juegos para los niños aquí en el parque. Qué bien la verdad para que los niños se puedan venir a divagar aquí a Talanga. Dice tributo de los talangueños a Francisco Morazán 1792-1842-1989. Le falta a Talanga actualizarse con el color de la bandera, es azul turquesa. El municipio de Talanga fue fundado en el año de 1887. Este forma parte de uno de los 28 municipios del departamento de Francisco Morazán, al centro de Honduras. El municipio está conformado por 16 aldeas y 77 caceríos. Tiene una extensión territorial de 429 kilómetros cuadrados, casi igual que el municipio de Marale y el Porvenir, aunque menos que Guaymaca, Cedros y el Distrito Central. Talanga es uno de los municipios más poblados del departamento, con aproximadamente 38 mil habitantes. Aunque también tenemos al municipio de Guaymaca con 31 mil habitantes. Si no han visto este video, se los estaré dejando por aquí arriba. También tenemos al Distrito Central con más de un millón de habitantes, siendo el Distrito Central uno de los municipios más poblados de todo Honduras, junto a San Pedro Sula. El municipio se encuentra a 837 metros sobre el nivel del mar y las temperaturas oscilan entre los 30 y 13 grados. Se dice que hay una rivalidad entre Talanga y el municipio de Sabana Grande, por las mejores tostacas y las rosquillas de todo Honduras. En este caso yo no puedo dar un veredicto porque casi no me gusta este tipo de pan, pero si ustedes lo saben, me lo pueden dejar en los comentarios. De las mejores fechas para visitar el municipio de Talanga tenemos su fiesta patronal que se celebra el día 12 de noviembre, el día de San Diego. Esta fiesta se celebra desde inicios de noviembre hasta finales del mismo mes y cerrando con la gran expoventa de comidas típicas de todo el país. También se celebra el día de las damas, el primer lunes después de Semana Santa, donde un grupo de hombres de la localidad se disfrazan de mujeres y con máscara sacan a velar a todos los hombres de la ciudad que estén cerca de la marimba. Siempre después de una buena correteada por las calles aledañas y hay aquel que se resista mucho a que le diga un insulto a las damas, si no es castigado por el viejo, así que tengan cuidado con las damas. Lastimosamente en este último municipio se me arruinaron un montón de tomas en la cámara que no pude poner, al final tuve que improvisar un poco con estos datos acerca de Talanga. Si les gusta este tipo de contenido, dígamelo para estar investigando más a cada lugar donde vamos y poder dar este tipo de información. Los que miran los directos ya saben más o menos qué pasó con las tomas de Talanga lastimosamente. En cualquier caso sigan apoyando el contenido con un like, un comentario, compártanlo a todos los que puedan para que sigamos creciendo y sigamos visitando más lugares de Honduras y tal vez más adelante fuera de nuestro territorio. Y recuerda que me pueden encontrar en todas las redes sociales como el colocho de héroe y también en sus corazones. Nos vemos en la siguiente aventura. Bye. ¡Gracias!